En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No estamos solos, contamos con muchos aliados. En primer lugar, el Espíritu Santo al que hemos invocado. Y luego pensemos en la Santa Virgen, pensemos en nuestros santos amigos, en nuestros ángeles de la guarda. Con esa confianza, unámonos a la oración de Cristo en primer lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, Madre del Cielo, hermana y aliada nuestra, Virgen Santísima, te pedimos que intercedas por este momento de encuentro, de formación, de crecimiento. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, hay retos, hay desafíos por todas partes. Como les decía cuando nos saludamos, es difícil hacer un catálogo, un simple catálogo de los desafíos que hoy tiene que enfrentar un cristiano, mucho más cuando hablamos de alguien que quiere servir, de un servidor. Pero nos damos cuenta que hay esta diferencia. Algunos de los desafíos que enfrenta hoy la humanidad, los enfrenta de un modo bastante compacto, hay bastante unidad. Así, por ejemplo, vemos que muchísimas personas son conscientes del daño que se le puede causar a este planeta. De modo que, aunque es un desafío el tema ecológico, podemos decir que hay bastante consenso, hay bastante unidad en ese sentido. Y precisamente, porque hay esa unidad, podemos tener confianza en que muchas personas, lo mismo que nosotros, pues están unidas en esa búsqueda de soluciones. Ese tipo de desafíos, yo no lo voy a tratar aquí. Es decir, aquellos desafíos en los que la humanidad está bastante unida, nunca será perfecta la unión, no los voy a tratar aquí. Yo voy a referirme más bien a aquellos desafíos en los que nuestra fe cristiana está en juego. Es decir, los que nos tocan más directamente a nosotros. Por eso, la lista que voy a presentar, obviamente es incompleta. Pero la razón por la que es incompleta es porque yo quiero darle relieve a los desafíos en los cuales no hay acuerdo. Y muchas veces nosotros los cristianos somos una minoría. Porque esos son los desafíos más duros. Esos son los más difíciles. Aquellos en los que nosotros sentimos que somos una minoría. Aquellos en los que nosotros sentimos que nos vamos quedando solos. Porque es ahí también donde nosotros, como creyentes, tenemos que unirnos más. Tenemos que encontrar con el favor de Dios esa manera de conectarnos, esa manera de unirnos. ¿Cómo vivir nuestra fe en una sociedad que muchas veces desprecia el valor de la vida? ¿Cómo lo desprecia? Pues está el caso del aborto legalizado en algunos lugares hasta el mismo momento del parto. Es decir, una mujer puede decidir voy a matar a mi hijo hoy o voy a parirlo mañana. Hasta ese grado hemos llegado. Y resulta que en ese tipo de temas, como la defensa de la vida, la dignidad de la vida humana, no hay consenso. Sino que por el contrario, muchas personas consideran que se está protegiendo los derechos de la mujer, dicen ellos. Están protegiendo los derechos de la mujer. Y yo siempre pienso aclárame bien de cuál mujer. Porque la mayor parte de las abortadas son mujeres. Entonces dime cuál es la mujer a la que tú estás defendiendo. Mucho más del 50% de los abortos son abortos de bebitas. Esas mujeres no tuvieron ningún derecho. Entonces, ahí tenemos una primera aclaración. Vamos a centrarnos en aquellos desafíos en los que nosotros somos minoría y que por consiguiente son los desafíos por una parte más dolorosos, o sea, más difíciles, y por otra parte donde tenemos mayor riesgo de desanimarnos. No hace mucho me llamaba un amigo, lo aprecio mucho, y en momentos difíciles, económicamente hablando, difíciles, para mí fue un gran apoyo. O sea, es decir, una persona generosa. Él se considera católico. pero en estos temas, como lo que acabo de mencionar de la defensa de la vida, ya él ha cambiado. Yo sé que él no era así, pero ya él ha cambiado. Ya él en este momento sigue lo que podríamos llamar la corriente del mundo. Entonces, uno se da cuenta que es muy difícil ir contra la corriente. Cuando uno está nadando contra la corriente se cansa más. Y cuando uno se cansa más puede desanimarse más. Y cuando uno se desanima uno abandona la lucha. Ese es el énfasis que yo voy a tener en esta charla. Mi énfasis está en aquellos desafíos en los que somos minoría y por consiguiente tenemos mayor riesgo de desanimarnos, de perder el impulso. Ese es el énfasis nuestro. Siguiente punto. Vamos a hacer la segunda aclaración que es la última y terminamos la introducción. La segunda aclaración es que los desafíos tienen distintas áreas. Hay distintas áreas. ¿A qué me refiero con las áreas? A que una persona como ustedes con una vida de familia experimenta desafíos. Miren estas áreas. Hay desafíos personales. Hay desafíos familiares. Hay desafíos sociales. Y hay desafíos globales. Y de alguna manera nosotros en cuanto creyentes tenemos que como se dice dar la pelea en todas esas áreas. Yo no puedo descuidar los desafíos de mi familia porque estoy tratando de salvar al mundo. Pero yo no puedo tampoco dejar de contribuir en las luchas globales porque únicamente estoy concentrado en mi familia. porque de hecho para formar adecuadamente a la familia es necesario que tú abras el corazón de tus hijos. Lo abras hacia los desafíos globales porque si tú no les das un camino de servicio en los desafíos globales y sociales otras personas los van a conquistar. otras personas van a ganar el corazón de ellos entonces tú crees que estás cuidando el corazón de ellos porque te dedicas solamente al tema familiar y resulta que para proteger hoy la familia hay que abrir la familia a los desafíos globales a los desafíos sociales también. Entonces por eso considero que esta batalla porque es como una especie de batalla espiritual esta batalla requiere que no se nos olviden las cuatro áreas acuérdate desafíos personales familiares sociales y globales. Resumo entonces la introducción en primer lugar hemos dicho vamos a darle énfasis a aquellos desafíos en los que somos minoría y donde por consiguiente tenemos mayor riesgo de desanimarnos mayor riesgo de perder el impulso y por consiguiente es donde más debemos estar unidos. Esa fue la primera parte el énfasis y la segunda parte la de las áreas las áreas son personal familiar social y global entonces ¿cuál va a ser la metodología que vamos a tener para los siguientes minutos? Vamos a tomar cada una de esas áreas que ya sabemos que están conectadas pero vamos a tomar cada una de esas áreas y a mencionar qué sé yo dos en algunos casos tres desafíos de esa área vemos vemos de una vez qué armas tenemos especialmente como servidores del Señor como servidores de un movimiento como servidores de la iglesia qué armas tenemos y ahí seguimos avanzando muy bien es necesario recordar los desafíos personales empecemos por ahí pensemos cuáles son nuestros desafíos personales y yo creo que podemos destacar tres son muchísimos claro y yo creo que cada uno de ustedes si se pone a examinar también les sale una lista muy larga por eso les decía al principio que me ha costado mucho trabajo seleccionar porque es mucho tema pero vamos a ver en el nombre del Señor hay tres desafíos principales que no se nos pueden olvidar el primero indudablemente se llama conversión permanente cuando una persona entra a participar de un movimiento como decir la renovación carismática movimiento familiar cristiano grupos de maús o retiros de maús etcétera muchas veces experimentamos un gran cambio al principio y ese gran cambio esa diferencia nos hace sentir que hemos tenido una conversión como quien dice mi vida ha cambiado pero sabes cuál es el peligro y ahí es donde entra el primer desafío el peligro es que uno considere ya estoy convertido es decir ya aprendí a ser cristiano ya aprendí a ser esposo ya aprendí a ser papá ya ya sé el día que uno dice ya sé ese día uno detiene un proceso de conversión si nosotros miramos en la biblia hay una persona que yo creo que nos da un gran ejemplo de cómo la conversión sigue y sigue estoy hablando del apóstol san pablo y estoy hablando del apóstol san pedro pero como no puedo dar todos los ejemplos quedémonos en pedro tú recuerdas cuál fue la primera palabra que le dijo cristo a pedro cuando pedro empezó a ser discípulo le dijo sígueme eso fue lo que le dijo sígueme y pedro entró a ser discípulo y apóstol de cristo quiere decir que ya empezó a ser todo bien no hay una escena impresionante en la que pedro responde de una manera perfecta a la pregunta de cristo cristo pregunta quién dice la gente que soy yo y ya sabes lo que respondió pedro tú eres el mesías el hijo de dios vivo y entonces cuando pedro respondió bien jesús le dijo bienaventurado eres tú simón hijo de jonás porque eso no te lo reveló la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo es decir pedro estaba pero muy bien muy bien acertaste pero en ese mismo pasaje cristo empieza a hablar del misterio de su padecimiento de su cruz y cuando cristo empieza a hablar de su cruz pedro vuelve y llama a cristo y le dice a cristo que no te suceda eso señor y entonces le dice cristo a pedro apártate de mí o detrás de mí satanás tú estás pensando como los hombres no como dios entonces fíjate el mismo pedro que ya era discípulo de cristo que ya había dejado las redes que ya estaba caminando primero dio una respuesta perfecta tú eres el mesías el hijo de dios y después dio la peor respuesta posible quítate de la cruz apártate de la cruz si eso le pasó a pedro nos puede pasar a nosotros entonces lo peor que podemos hacer es creer que ya estamos convertidos el primer desafío hermanos queridos está siempre adentro de nosotros el primer desafío es nuestra propia conversión es aprender a decirle sí al señor en todos los días en todas las circunstancias frente a todas las personas porque a veces uno se cree seguro pero es que no le ha llegado el momento más difícil Pedro por seguir con Pedro es que es muy bueno el ejemplo en la última cena Pedro le dijo a Cristo yo me voy a hacer matar por ti y seguramente que él lo creía sí me voy a hacer matar yo me hago matar por él se consideraba muy valiente Pedro muy valiente pero ya sabes lo que pasó unas horas después estaba jurando que no conocía a Jesús lo negaba de la peor forma posible entonces él se sentía seguro pero es que estar uno seguro cuando no lo están atacando eso es muy fácil lo difícil es sentirse seguro en el Señor cuando vienen las pruebas las burlas los ataques la marginación la injusticia la calumnia entonces el primer desafío de todos que si lo piensas bien es el desafío que envuelve a todos los demás es la conversión permanente conversión permanente esto es indispensable segundo desafío si ustedes me preguntan a mí cuál es digamos la grieta más grande que tienen los movimientos católicos hoy mi respuesta es algo muy personal otro tendrá otra respuesta pero mi respuesta es descuido en la formación gracias a Dios estamos haciendo esto que estamos haciendo gracias a Dios porque esto es formación pero si piensas bien muchas veces de lo que más descuidamos quizás no tanto nosotros o quizás sí pero en el pueblo católico la formación está muy descuidada por muchas razones una razón por ejemplo es porque nos hemos acostumbrado a que la formación es únicamente para recibir los sacramentos entonces voy a hacer la primera comunión tengo algo de formación voy a hacer la confirmación formación voy a casarme curso prematrimonial formación pero después de que ya recibiste esos sacramentos ¿dónde está la formación en tu vida? me parece que ese es un desafío personal muy interesante yo lanzo esta pregunta con total respeto hacia cada uno de ustedes ¿tú tienes un plan personal de formación? esto se facilita mucho cuando uno pertenece a una pequeña estructura como un movimiento mis papás por ejemplo participaron durante muchos años casi hasta la muerte de mi mamá participaron del movimiento familiar cristiano y yo sabía que ellos recibían guías guías para estudiar guías para formarse guías con temas bíblicos guías con temas de encíclicas y documentos de la iglesia eso facilita mucho ¿sacas tiempo para tu formación? ¿sacas tiempo para leer tu biblia? ¿sacas tiempo para hacer que ese evangelio se aclimate en tu corazón? el evangelio nos dice Cristo que es como una semilla y la semilla del evangelio tiene que aclimatarse esa palabra me encanta cuando venía el Papa Francisco aquí a Colombia hace algo más de tres años se habló mucho de este verbo aquí lo recordamos mucho en Colombia aclimatar y decían nuestros obispos aquí en Colombia hay que aclimatar la paz ustedes saben que este país ha tenido mucha violencia hay que aclimatar la paz entonces yo creo que algo así hay que hacer con el evangelio el evangelio se ha aclimatado en tu corazón no es simplemente saber cosas es por decirlo de alguna manera que el Señor esté a gusto en ti en tu agenda en tu tiempo en tus pensamientos pero bueno para no desviarnos del tema segundo desafío formación el primero era conversión permanente el segundo es formación es necesaria la formación y para eso por favor aprovechar los recursos que tenemos personas como ustedes son privilegiadas yo los veo a ustedes desde aquí alcanzo a ver algunos tomando sus apuntes escribiendo me hace sonreír y me alegra eso es formación o sea estás tomando en serio este asunto y es que fíjate que la gente toma en serio todos los cursos que le toca hacer yo tengo hermanos ingenieros tengo hermanos médicos bueno odontólogos y me doy cuenta que todo profesional hoy siempre tiene ciclos de formación si te has dado cuenta están siempre que hay que hacer una actualización que me toca hacer un update y me toca hacer un upgrade nos pasamos entre updates y upgrades pues si eso lo hacemos para nuestro trabajo pues eso también tenemos que hacerlo para nuestra vida cristiana ese es entonces el segundo desafío y el tercero que voy a mencionar desde el punto de vista personal para tratar de mantener la lista compacta tiene que ver con el tema de la oración muchas personas llevan un ritmo de vida terriblemente exigente muy complejo un ritmo de vida duro y difícil ¿por qué? porque hay muchas exigencias de la crianza de los hijos del trabajo gente con dos trabajos con hijos con familia y como me decía una señora es que esta casa decía ella hablando de su casa ¿no? es que esta casa tiene la mala costumbre que no se limpia sola entonces toca limpiarla toca organizarla las cosas no se hacen solas pero a pesar de eso necesitamos un ritmo de oración un ritmo de oración la formación especialmente cuando se hace en pareja es muy bella les repito yo lo vi con el movimiento familiar cristiano en mis papás yo los veía conversar ellos sacaban sus guías y todo bonito conversan pero no se te olvide que Dios quiere hacer una obra en ti en ti quiere hacer una obra y por consiguiente hay que darle chance hay que darle oportunidad al Señor para que haga su obra como Él quiere hacerla y en donde le das oportunidad al Señor para que haga su obra le das esa oportunidad especialmente en la oración la oración es el chance que tú le das a Dios para que trabaje en ti para que trabaje en ti más allá de tu inteligencia algunas personas que gustan de la lectura y que tienen ideas muy claras en su cabeza pueden tener ojo pueden tener la tentación de descuidar la oración porque sienten yo ya sé cómo son las cosas un momento saber entender está muy bien te felicito gloria a Dios entiendes muchas cosas pero es que Dios quiere trabajar en ti más allá de lo que tú mismo entiendes es que la transformación que Dios quiere hacer en tu vida es más allá de tus propios propósitos y planes y la Biblia lo dice claramente hay dos pasajes yo nada más te los menciono te queda de tarea buscarlos hay un pasaje que está en el libro de Isaías dice el Señor mis planes no son vuestros planes mis caminos no son vuestros caminos como se levanta el cielo sobre la tierra se levantan mis planes sobre vuestros planes hay que encontrar esa cita te puede ayudar internet hoy es muy fácil encontrar todo toda cita bíblica con internet eso está en el profeta Isaías que quiere decir eso que si tú tienes una cabeza muy bien organizada y eres una persona inteligente te bendigo me alegra y tienes los principios católicos claros tú crees que eso te exime de orar no señor los planes de Dios son infinitamente superiores para nosotros abrirnos a los planes de Dios necesitamos a Dios obrando en nosotros sólo Dios puede llevarme a ese plan que él tiene para mí Dios supera tu imaginación Efesios capítulo 3 dice el apóstol San Pablo Dios está más allá de lo que podemos pedir o imaginar entonces la oración es un gran desafío sobre todo porque en la oración tú le estás diciendo a Dios haz en mí tu obra la oración por excelencia cuál es el Padre nuestro y qué decimos en el Padre nuestro hágase tu voluntad el otro pasaje bíblico que quería recordarles es el Salmo 16 donde dice hasta de noche me instruye internamente búsqueme ese pasaje ya vi que lo encontraron el primero de Isaías está muy bien así trabajamos todos búsqueme el pasaje del Salmo 16 hasta de noche me instruye internamente es decir que Dios está más allá de lo que tú conscientemente descubres comprendes y planeas hay un cierto orgullo que yo lo he detectado más en nosotros los varones que en las mujeres pero por favor mujeres traten con cariño a sus esposos pero en todo caso yo sí lo he visto más en los hombres que en las mujeres esa especie de orgullito esa especie de soberbia de que yo entiendo de que yo sé yo ya tengo todo claro y se nos olvida que la oración es precisamente para llevarnos más allá de lo que nosotros creemos que tenemos claro entonces los tres grandes desafíos en el área personal ¿cuáles son? conversión permanente formación continuada y oración perseverante ¿qué tienen en común estos tres desafíos? a ver ¿qué les encontraste en común? que todos tienen que ver con la constancia con la constancia aprender a ser perseverante ser constantes constantes en la conversión constantes en la formación constantes en la oración esos son los desafíos personales y yo les quiero decir algo la biblia dice en el caso de los matrimonios dice serán una sola carne es lindísimo eso serán una sola carne pero fíjate una sola carne ok bellísimo pero eso no significa que aunque basta que reze él ella también tiene que hacer su oración y eso no significa que él diga no y a eso mi mujer ora mucho eso se la pasa rezando no él tiene que hacer su oración él tiene que hacerla él tiene que tener sus oraciones las de él luego que tienen oraciones juntos maravilloso pero él tiene sus propios él tiene sus propios deberes sus propias responsabilidad pasemos a la segunda área la segunda área de desafíos es el área familiar lo que voy a decir en el área familiar ustedes descubrirán que es como le dijera muy obvio o sea no voy a decir nada que sea demasiado original es obvio pero yo creo que vale la pena recordarlo hago una aclaración cuando yo hablo de los desafíos familiares yo estoy pensando en que tú ya viviste los desafíos personales yo estoy hablando de eso o sea yo estoy dando por descontado que la mejor manera de abordar los desafíos familiares es primero es primero trabajar en los desafíos personales lo que más le puede ayudar a ese esposo es que su mujer por hablar de esa relación lo que más le puede ayudar al esposo es que su mujer está trabajando en ella misma lo que más le puede ayudar a esa mujer es que el esposo está trabajando en él porque si tú como esposo no estás trabajando en ti mismo en tu conversión en tu formación en tu oración entonces le pones una sobrecarga a tu esposa y eso yo creo que todos lo tenemos claro es decir ser la esposa de un hombre que no se convierte es triplemente cuadruplemente pesado es pesadísimo porque es como si ella tuviera que trabajar en su propia conversión y además en la conversión de él sabiendo que realmente es solo Dios el que hace las cosas entonces date cuenta que para abordar adecuadamente los desafíos familiares hay que trabajar primero en los desafíos personales los tuyos tú tienes que ser una persona que está trabajando en sí misma y eso facilita enormemente la tarea en pareja y en familia sé tú por favor esa mujer que está trabajando en ella misma como dice bellamente Santa Catalina de Siena jardinera de tu jardín sé tú esa mujer que está trabajando en tu propio jardín entonces si tú te das cuenta que hay un defecto que tienes que corregir el que sea empieza a trabajar tú en él no le dejes la carga de la conversión tuya a tu esposo lo mismo para ti hombre trabaja tú en lo tuyo a veces veo sufrir tanto algunas mujeres que les toca como estar jalando y jalando al esposo a ver vamos a la oración vamos a ver y el otro como que no se deja enlazar para poder jalarlo bien a que venga la oración entonces cada uno tiene que trabajar en sí mismo o sea estas áreas estas áreas de las que estamos hablando se apoyan la una en la otra de tal manera que el trabajo personal sirve de base al trabajo familiar y el trabajo familiar sirve de base al trabajo social y así sucesivamente bueno hecha esa aclaración que creo que era importante mencionemos entonces cuál es el primer desafío que encontramos siempre en la pareja y en la familia desde mi punto de vista el primero y permanente desafío sigue siendo esta palabra comunicación crecer en la comunicación mira que lo mismo que le hacemos a Dios a veces le hacemos también al prójimo y tiene lógica amor a Dios amor al prójimo si me falla el amor a Dios me falla el amor al prójimo a qué me refiero si mi comunicación con Dios que se da sobre todo en la oración está muy pobre quiere decir que yo habito solamente la tierra de mis propios pensamientos y de mis propios gustos una de las razones lo digo por experiencia como confesándome con ustedes porque a uno de sacerdote también le pasa yo tengo que crecer en la oración mucho me falta mucho entonces mire este análisis que yo he hecho la falta de oración que es en buena parte uno dice el tiempo tal que me canso uno dice muchas cosas pero en el fondo la falta de oración que es un tema personal ya hemos dicho se convierte en que yo prefiero habitar la tierra de mis pensamientos eso es lo que a mí me gusta habitar me gusta me gusta habitar mi propio terreno donde mis ideas mandan donde mis gustos son ley nos gusta eso porque entrar en la oración siempre es entrar en la posibilidad de que Dios me va a cambiar lo que yo estaba pensando o lo que yo quería o lo que yo consideraba importante entonces si yo me he acostumbrado a habitar solo la tierra de mis pensamientos y por consiguiente tengo dificultad en la oración con Dios pues seguramente voy a tener también dificultad en la comunicación con el prójimo seguramente ¿por qué? porque yo no quiero entrar en la lógica de esa otra persona que es el esposo que es la esposa que son los hijos yo quiero solamente afianzarme en mis ideas y afianzarme en mis gustos y afianzarme en mis planes porque comunicarse siempre siempre supone salir de uno mismo el verdadero comunicarse no es simplemente hablar porque como han observado muchas personas y yo debo repetirlo aquí a veces cuando estamos conversando en realidad no nos estamos encontrando con la otra persona ¿por qué lo digo? porque a veces estamos esperando a que el otro respire o como dicen en mi pueblo a que pase saliva para entrar yo a hablar entonces yo no estoy escuchando a la otra persona no hay comunicación sin verdadera escucha y le voy a dar esta clave que le va a servir especialmente a quienes están tomando sus apuntes le voy a dar esta clave porque esto de la comunicación es un tema de permanente actualidad en las parejas en las familias en todas partes hay unas preguntas claves mis hermanos preguntas claves que le ayudan a uno a darse cuenta si uno es bueno para escuchar o no entonces le voy a contar cuáles son esas preguntas preguntas claves para que usted se auto evalúe y usted diga de verdad yo soy bueno para escuchar o no mire por ejemplo la primera pregunta clave absolutamente importante puedo expresar con mis palabras lo que él o ella según el caso porque esto vale no solo para el esposo o la esposa sino también los hijos puedo expresar con mis palabras lo que él está sintiendo lo que él quiere expresar puedo decirlo con mis palabras yo soy dominico pertenezco a esta comunidad religiosa y nosotros y nosotros tenemos como gran ejemplo de santidad a santo tomás de aquino un hombre inteligentísimo pero sabe una cualidad muy importante que él tenía sabía escuchar y sabe por qué sabemos que sabía escuchar porque en las discusiones académicas él era profesor universitario en las discusiones académicas que había ocasiones hubo en que él expresaba con sus palabras lo que estaba diciendo el adversario el oponente en la discusión y el oponente tenía que decir usted lo ha dicho mejor que yo eso es escuchar cuando tú puedas decir el pensamiento de tu esposo mejor de lo que él lo dice cuando tú puedas decir la queja de tu hijo mejor que como él la dice cuando tú puedas decir con tus palabras qué es lo que le preocupa le duele o le disgusta a tu mujer mejor de lo que ella lo dice ahí eres bueno para escuchar si tú no tienes esa capacidad en realidad tú estás tratando a la otra persona esta imagen a mí me encanta estás tratando a la otra persona como un mosquito ¿qué hace uno con los mosquitos? ¿quién le pone cuidado a un mosquito? ¿usted le pone cuidado a los mosquitos? yo creo que no yo tampoco ¿qué hace usted con los mosquitos? quítese quítese váyase eso es lo que uno hace con los mosquitos y hay papás que tratan a los hijos como mosquitos es decir lo único que quiero yo es que mi hijo no me ponga problemas yo ya tengo hartos problemas yo ya tengo mucho problema yo no quiero que mi hijo me ponga problema entonces cuando tú no quieres que tu hijo te ponga problemas lo estás tratando como un mosquito cuando tú no quieres que tu mujer se queje la estás tratando como un mosquito en ese caso una mosquita tú la estás tratando como una mosquita no la estás escuchando tú puedes poner en tus palabras la queja el dolor la preocupación la pregunta el reproche de esa persona y por supuesto la siguiente pregunta es clave esa otra persona sea tu mujer tu esposo tu hijo se reconocería en tus palabras o sea lo que le pasaba a santo Tomás esa otra persona se reconocería en tus palabras ese es el gran desafío el gran desafío es el desafío de la comunicación pero todavía hay otra pregunta muy útil para esto de escuchar parece la pregunta más inocente y es bien difícil yo sé por qué por qué me está diciendo eso yo sé por qué me lo dice es que esa pregunta es clave porque la mayor parte de nosotros cuando nos sentimos a disgusto o nos sentimos juzgados o nos sentimos atacados por la otra persona entonces entonces nosotros creemos que la otra persona me está diciendo eso porque es que él es así porque es que él siempre me trata así porque es que ella es muy canzona porque es que a ella nada le gusta estas son frases oídas son frases reales no es que a ella no hay manera de tenerla contenta padre no es que ese hijo es así es que él vive mal genio qué significa todas esas explicaciones que he dado qué significan que no le ponemos cuidado a la gente que no la tomamos en serio en el momento en el que tú dices de tu esposa padre lo que pasa es que a ella todo le fastidia eso qué significa que no la estás escuchando no la estás escuchando hay algo grave que está fallando en la comunicación de ustedes entonces por eso para que mejorar la comunicación el gran tema siempre será ¿puedo poner en mis palabras lo que la otra persona ha dicho? segunda pregunta la otra persona que puede ser tu hijo ya dije tu papá el que sea ¿esa otra persona se reconocería en mi versión? acuérdate siempre santo Tomás de Aquino por eso y tercera pregunta la tercera pregunta es ¿sé por qué está diciendo lo que está diciendo? por favor haz memoria ¿no será que tú muchas veces has utilizado esa clase de frases como las que yo dije aquí? no es que eso como a veces se dice incluso con una sonrisa no padre es que mire a las mujeres no hay que entenderlas hay que quererlas parece una frase hasta romántica pero ¿qué es en el fondo eso? en el fondo es es tratar tratar como si fuera un mosquito entonces no vamos a mejorar la comunicación si no mejoramos la escucha y para mejorar la escucha ahí le conté esos tres secreticos que le pueden servir mucho y hay una gran ventaja esos secretos sirven para el hombre y para la mujer porque nosotros los hombres tenemos un paquete de disculpas que nos decimos para no entender a las mujeres y las mujeres tienen un paquete de disculpas no para decir que no entienden a los hombres yo creo que ustedes nos entienden mejor que nosotros a ustedes pero el paquete de disculpas de las mujeres es más bien para mantenerse en el rol muchas veces de víctima o de que a mi no me entienden o de lo que sea todo eso pertenece al gran desafío de la comunicación en la familia y le voy a dar otro otro desafío para la familia yo lo llamo el desafío de los ritmos que es el desafío de los ritmos la vida la vida humana está hecha de ritmos es muy bello eso mire el ritmo de la respiración el ritmo de la circulación el ritmo circadiano tiempo del día en que usted está más activo tiempo en que siente sueño tiempo en que siente hambre ritmo circadiano se llama la mujer tiene su ritmo su ritmo hormonal propio de su periodo la vida está marcada por ritmos incluso la semana es algo como un ritmo cuando llega el fin de semana dime si no uno siente hay un descansito es el ritmo entonces yo digo que un gran desafío para las familias hoy es el ritmo que quiere decir eso que en tu familia entren todos estos ritmos que haya el momento para reírse juntos que haya el momento para ponerse serios que haya el momento para dialogar que haya el momento para orar en muchas familias no existe espero que ustedes sean la excepción pero en muchas familias no existe un ritmo de oración de familia no existe yo siempre trato de que en familia mire tengan un pequeño ritmo traten de sacar por lo menos una vez a la semana una oración entre todos con un salmo con las lecturas de la misa con una parte del rosario hagan algo tengan un ritmo pero así como te digo ritmo de oración así también te digo es necesario tener un ritmo para la alegría para el descanso para el trabajo encontrar esos ritmos es precioso las parejas necesitan encontrar sus ritmos es una de las razones por las que yo le hago tanta propaganda gratis a los métodos naturales de planificación familiar me parece tan bello una pareja que tiene que dialogar me decía estuve en un encuentro hace años y tengo el mejor recuerdo estuve en Costa Rica en un encuentro sobre métodos naturales y me decía un médico muy preparado él en estos métodos naturales me decía ¿sabe qué es lo más bello de los métodos naturales? que a uno le toca hablar los anticonceptivos quitan la palabra porque el uso de anticonceptivos sobre todo los anticonceptivos químicos en la mujer que son un desastre son veneno los anticonceptivos químicos hacen que no sea necesario el diálogo los anticonceptivos en la mujer sobre todo me refiero a ese caso pero ella los utiliza fundamentalmente pues por ese acuerdo por esa presión con el hombre los anticonceptivos de la mujer son básicamente para que no haya diálogo en cualquier momento en cualquier día en cualquier noche casi que en cualquier lugar hay sexo el ritmo de la mujer es bellísimo ese ritmo que tiene la naturaleza es bellísimo y entonces me decía este médico costarricense me decía el método natural te obliga a hablar con la esposa y obliga a que el lenguaje se multiplique y obliga a quererla con sexo y sin sexo para decirlo así abiertamente quererla con sexo y sin sexo querer a tu mujer y saber hoy no vamos a tener sexo pero hoy te quiero hoy te amo hoy estoy contigo hoy soy feliz de estar a tu lado y no hay sexo eso lo aprecian las mujeres créanle a este sacerdote que va acercándose a 30 años de servicio al señor en el sacerdocio tengo 28 y medio por bondad de Dios créanme por favor la mujer aprecia eso que la quieran no solo para desearla no solo para el sexo entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque la familia necesita sus ¿qué? sus ritmos y la pareja necesita sus ritmos entonces tiene que haber en la pareja tiene que haber tiempo de romance claro no pierda el tiempo de romance ¿por qué se tiene que acabar el romance cuando se acabó el noviazgo? en la pareja tiene que haber tiempo de romance el ritmo del romance no lo pierda el ritmo de la fiesta no lo pierda tiene que haber momentos felices y momentos de celebración y momentos de gozo y momentos de fiesta también momentos serios también momentos de oración entonces un gran desafío en la familia es los ritmos pasemos a la parte social porque el tiempo se nos está acabando y hay que dar un pequeño receso porque me pidieron estos amigos son así un poquito me pidieron otra charla pero vamos vamos bien desafíos sociales hasta ahora llevamos cinco tres personales y dos familiares los desafíos sociales son también tres y se los voy a decir así uno detrás de otro y los desarrollamos un poquito el primer desafío se llama polarización es un gran desafío social polarización significa la incapacidad de comprender el punto de vista del otro incapacidad de comprender el punto de vista del otro lo cual hace que yo me afiance en mi propia postura y considere al otro como un enemigo debo decir con tristeza yo tengo familia y yo amo mucho los Estados Unidos de América pero en este momento me parece los países más polarizados que lenguaje de odio el que se ha instalado y con todo el respeto a todas las posturas políticas seamos sinceros ese debate presidencial que hubo ese primer debate presidencial es simplemente una vergüenza esa es la imagen de un país polarizado entonces la polarización ¿no? extremos que se rechazan y se atacan a la vez ¿qué tenemos que hacer nosotros? buscar en qué tiene razón el otro y luchar primero por lo que tiene de válido la postura del otro solo le doy un ejemplo por el tema del tiempo mire hay la idea de que hay personas que trabajan por la defensa de la vida humildemente me considero uno de esos guerreros de la defensa de la vida me considero uno de esos guerreros pero ¿sabe qué pasa? hablando así rápidamente muchas veces el otro partido político porque hay unos que son más provida los que son menos provida suelen preocuparse mucho más por la situación del pobre del inmigrante del obrero del que no tiene trabajo del que está sufriendo porque no encuentra un sistema de salud entonces fíjate cómo se da la polarización y cómo se puede vencer aquí tienes unos que defienden al niño por nacer perfecto y aquí tienes otros que dicen no que hay aborto pero a nosotros nos interesa el obrero el inmigrante el pobre el moreno son los que nos interesan a nosotros ¿cómo se vence la polarización? si yo soy provida y defiendo al niño por nacer tienen que importarme todas las vidas tiene que importarme el inmigrante tiene que importarme el pobre tiene que importarme el que es minoría racial o étnica así se vence la polarización la polarización no se vence insultando la polarización se vence tomando para nosotros las causas buenas que tiene el adversario escriba esa frase que le conviene la polarización se vence tomando para mí las causas buenas que tiene el otro si nosotros hiciéramos ese ejercicio saneábamos el ambiente político en la sociedad segundo segundo desafío hay un desafío que se llama neomarxismo ¿en qué consiste el neomarxismo? va muy unido al tema de las polarizaciones ¿en qué consiste? en instigar es decir inocular es decir inyectar un lenguaje de odio y de revancha a aquellos que han sido históricamente maltratados ese es por ejemplo el feminismo que se define a sí mismo como odio a los hombres de los días más tristes de mi vida el día en que una feminista británica anunció públicamente que se iba a hacer un aborto ella no es casada ¿y por qué se iba a hacer el aborto? porque descubrió pues con las ecografías que lo que estaba esperando era un varón y ella dijo ya hay demasiados varones en el mundo y lo mató por ser varón ese es el lenguaje de odio entonces ¿el neomarxismo qué es? el neomarxismo es la aplicación de las ideas de odio propias del marxismo pero en nuevos contextos por ejemplo la mujer ha sido muy maltratada nadie lo duda entonces vamos a darle un lenguaje de odio a las mujeres la población homosexual ha sido muy maltratada entonces vamos a darle un lenguaje de revancha a la población homosexual y vamos a imponer el homosexualismo por todas partes eso se llama neomarxismo la población morena ha sido muy maltratada vamos a darle un lenguaje de odio y de destrucción a la población negra a que vayan a que destruyan a que acaben eso se llama neomarxismo es un desafío terrible es un desafío muy fuerte y qué se puede hacer qué se puede hacer qué podemos hacer nosotros en ese contexto pues en primer lugar hay que saber denunciar los lenguajes de odio hay que saber denunciarlos y la mejor manera de denunciar los lenguajes de odio es lo que están haciendo yo lo vi en primer lugar en Argentina con el tema del feminismo como resulta que las feministas están con ese lenguaje de que los hombres nos destruyen y los hombres nos odian y no sé cuántas cosas entonces resulta que sale un movimiento de mujeres que dice que ellas son feministas pero no son contrarias al varón y la manera como ellas se expresan es a través de un hashtag a través de una etiqueta en redes sociales yo ayudé a difundir eso si tú entras a mi cuenta de twitter no es difícil que encuentres ese mensaje que yo envié eso fue hace unos días el mensaje era no hablen por todas mire que bueno eso entonces eran mujeres que por supuesto son conscientes de que hay mucho maltrato a la mujer eso nadie lo puede negar pero son mujeres que no quieren un lenguaje de odio entonces ellas empezaron a hacer presencia en redes sociales han tenido ya varias acciones búscate en twitter por ejemplo twitter que dicen otros búscate en twitter el tema el hashtag no hablen por todas eso está en México en Bolivia Colombia Argentina en varios lugares así se desarma el neomarxismo porque es que hay gente que va tomando la vocería y van diciendo nosotros representamos a todos los negros no señor no señor yo puedo ser muy moreno y usted no me representa a mí no no estoy de acuerdo con usted eso hace mucho bien entonces hay que desenmascarar los neomarxismos hoy no me puedo detener más en eso pero si usted busca por ejemplo en youtube si usted pone fray nelson y pone neomarxismo la palabra neomarxismo encuentra una cantidad de información sobre este tema el tercer elemento social que me parece que es clave y que es muy delicado tercer desafío es la supresión de los derechos de los papás es algo que donde peor lo he visto es en Canadá quien lo creyera un país tan hermoso que es la supresión de los derechos de los papás que cada vez los papás tienen menos derecho de educar a los hijos es algo terrible así por ejemplo en España está en este momento un proyecto de ley según el cual una mujer de 16 años no puede comprarse una cerveza pero una mujer de 16 años si puede hacerse un aborto y esa mujer de 16 años que se va a hacer ese aborto no necesita consentimiento paterno la desaparición de los derechos parentales la desaparición de los derechos de los papás y mamás en la educación de los hijos esto es delicadísimo delicadísimo en algunos países parece que hay tendencias que empiezan a rectificar pero en algunos países por ejemplo si el hijo si un muchacho un niño de 11 años dice yo me siento niña los papás tienen que apoyarlo con tratamientos hormonales que frenan la pubertad para que él pueda sentirse niña y lo que piensen los papás no importa averigüen por favor ese es un desafío social terrible y la única manera de frenar eso es haciendo asociaciones muy robustas en cada país hay que hacerlas asociaciones muy robustas de hombres y mujeres que lleguen a formar una verdadera una verdadera ola de opinión y puedan ser un baluarte donde se sostienen estos principios es decir donde se puede hacer un verdadero respaldo legal a los derechos de los papás en Canadá ya desde hace muchos años esto está pasando resulta que empiezan a homosexualizar a los niños en las escuelas por ejemplo les dicen para mañana van a traer un cuento niños escriban un cuento pero en este cuento tiene que ser un matrimonio de dos hombres o de dos mujeres esa es la tarea para mañana y entonces un niño esta es una historia de la vida real y entonces un niño le cuenta al papá de eso y el papá va y se queja a la escuela pero porque usted le pone esta tarea a mi hijo y entonces le dice la profesora si usted es homófobo tenga cuidado porque usted puede perder la custodia de su hijo usted puede perder la custodia de su hijo entonces hay un gran desafío social que se llama que pérdida de los derechos de los papás y eso como se soluciona uniéndose entre ustedes uniéndose entre ustedes hay que formar asociaciones legalmente constituidas y con capacidad de impacto jurídico porque de ese tamaño es la batalla terminemos mencionando entonces los tres desafíos sociales grandes que hemos mencionado son la polarización el neomarxismo y la supresión de los derechos de los papás y ahí tienen que obrar ustedes yo les hago esta pregunta si ustedes no se unen si ustedes no crean asociaciones para defender derechos de los papás quien lo va a hacer quien lo va a hacer tiene que ser gente creyente si no no se logra y si hablamos de desafíos globales cual es el gran desafío global solo voy a mencionar uno porque son tantos pero ya les dije desde el principio estamos hablando de los desafíos en los que somos minoría sabe cual considero yo que es el gran desafío global nos lo ha dicho varias veces el papa francisco no es otro que el desafío del servicio más allá de las fronteras yo he tenido buenas experiencias en mi servicio misionero en España me acuerdo una casa en la que estuve una familia muy amiga de una comunidad religiosa así por eso llegué a esa familia me contaban como uno de los hijos en ese momento no estaba ni en casa ni en España estaba prestando un servicio social en un país de Centroamérica no me acuerdo si era Honduras o Guatemala uno de ellos hermoso es el desafío del servicio es el desafío de siempre mirar más allá de nuestras fronteras es el desafío de descubrir que verdaderamente somos una familia humana somos familia humana es muy grave lo que está pasando cuando nos llenamos únicamente de privilegios nosotros alguien me decía con tristeza a veces no es fácil entrar legalmente con visa y todo a veces no es fácil entrar legalmente a Estados Unidos sobre todo si el oficial de inmigración es un latino me pareció muy duro eso yo en general no he tenido dificultades cuando he viajado a Estados Unidos pero es que ese comentario ya lo he oído varias veces parece que lo que está sucediendo es que algunos de estos oficiales de inmigración que han tenido que luchar mucho pues por adquirir su nacionalidad y todos sus papeles y todo se les olvida de donde vienen de donde vienen ellos y de donde vienen sus familias entonces el desafío global cual es mira por encima de tus fronteras entiende el dolor que sigue habiendo en tantos países entiende el dolor que a veces está a solo kilómetros de distancia a kilómetros ahí no más ahí está el desafío del servicio y yo les pido se nos acabó el tiempo yo les pido eduquen a sus hijos para que miren por encima de las fronteras para que sean capaces de decir yo puedo servir en otro sitio yo recuerdo un matrimonio de colombianos médicos médicos gastaron una parte de su vida y de la vida de sus hijos porque ellos son casados con hijos sirviendo en programas de erradicación de epidemias en Tanzania hermosísimo dime si eso se le olvida a uno de esos hijos mis papás sirviendo en Tanzania aprende a mirar por encima de las fronteras muéstrales a tus hijos que el servicio siempre es lo que más nos humaniza eso marca una profunda diferencia mis hermanos cuantas cosas más quisiera decirles pero yo creo que ahí tenemos unos nueve desafíos vimos tres personales dos familiares tres sociales eso me da ocho y un solo desafío global desafíos que especialmente nosotros como servidores debemos asumir gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén